Una silueta en la piedra, de un animal cualquiera. Y en la página 13 habíamos llenado la actividad final, la actividad 10, que dice pintura de rupestres, objetivos. El objetivo, obviamente, dejar registro de la existencia y de nuestra historia. Antigüedad, 3.500 años antes de Cristo. La característica principal, dibujar características, actividades humanas. Y en la otra característica que habíamos puesto, entre ellas, la caza y la agricultura. ¿Sí? Había dos objetos con los cuales cazaban en ese tiempo. Las flechas. Las flechas y las otras lanzas. Entonces, a la persona que está, vamos a dibujar a una persona al lado de la, de la, esta, pero unos, como quieran, unos lo han de hacer con una lanza y otros lo han de hacer con un arco y flecha, por favor, para poder tener esas dos figuras, porque si no, ¿cómo lo vamos a, cómo se va a cazar el animal? ¿Una con lanza y otra con arco y flecha? No, solo una de las dos, la que quiera escoger usted. Porque no me va a avanzar en la piedra, dos. ¿No es cierto? Tenemos una roca nomás sin... Samantha dice que tiene una más grande. ¿Por qué me puede decir la primera característica? Es que no la escuché. Se, ¿cómo ves? Se dibujan actividades humanas. Dígame, Jerez. Si tengo otra piedra, puedo dibujar ahí. Si tengo dos. Pero tendrá que ser... La idea es que registre las fotos. O sea, la actividad era una sola piedra, pero si quiere hacer dos pinturas rupestres, ya es un asunto. Entonces ahí tendrá que ser una con flecha y otra con lanza. Dicen, también puede ser con témperas. Sí, puede pintar con témperas u otras cosas, pero la idea es, como no les pedí ese tipo de materiales, esto lo estamos haciendo con colores. Listo. Mientras ustedes siguen con su personita, sea con lanza y flecha, seguimos escuchando un poco más del programa. También algo relacionado... Aparece económica, es un faraón, y es hecho, pasa antiguas, muchísima más que un por ciento. Escribe, es lo que hace mil veces el nombre de Bruno. Si nosotros borramos la palabra de todas tus recompensas, por ejemplo. Y en esa escritura, deja de tener ese... y aparecen lo que forma nuestro lenguaje, los fonemas de selección, y aparecen los alfabetos. Pues parece que están en la zona de... Como digo, hay alguna publicación reciente que lo duda, y que dice que es de aquí a la peor. Me sigo atendiendo a la zona de la actual Palestina. Fíjate, ahí donde nos dejan escribir ni hablar. Y estaríamos a pasa a lo que es el alfabeto fenicio. Ya, la persona le vamos a... Después de haber dibujado, vamos a pintar de café, ¿sí? A mí, por lo menos, sí se me refleja un poco la imagen. Yo la puse de tomate un poco, pero la idea es que lo pinte toda de café. ¿Sí? Si ve que ahí está un... aquí un color tomate, ¿no? ¿Qué pasa? Dígame su ley. ¿Qué era la flecha y qué más era? Los que querían con flecha y arco, y los que querían con lanza. Una de las dos dijimos. Ya, profe. Antonella, por favor, vamos a saltarnos toda la página que dice primeros signos de ciudades, agricultura, la oportunidad, porque en este caso ya hemos escuchado todo eso dentro de lo que dice el programa. Y vamos a ya leer en este caso directamente lo que es la escritura sumeria y la primera escritura. Por favor, página 15, Antonella. Ya, profe. Leo. Sí. La escritura cuneiforme sumeria, la primera escritura. Con el paso del tiempo, aproximadamente tres mil años más tarde, los símbolos grabados en las tablas de arcilla se convirtieron en los primeros números y las palabras y las primeras letras. A ese se le conoce como escritura cuneiforme. Sigo leyendo, profe. El pueblo sumerio desarrolló la escritura cuneiforme más antigua conocida hasta ahora. Al principio estaba formada por signos que representaban ideas, pero más tarde evolucionaron hacia figuras lineales, como las que observas a tu derecha, que representaban los nombres de los objetos, es decir, representaban por primera vez sonidos, como sucede ahora con nuestro lenguaje escrito. También en el pueblo sumerio aparecieron las primeras escuelas llamadas casas de tablillas. En estos lugares se enseñaba la escritura sumeria y se informaba a los futuros escribas. Escribida en aquella época era un privilegio de los más ricos. Sólo ellos podrían guardar y conocer la sabiduría del pueblo sumerio. Con este método de la escritura se registró la vida de los sumerios. Se dictaron leyes como las presentes en el famoso código de Humam y crearon obras literarias como el poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua. Entonces, el código Amurabi, en este caso debería ser el código de leyes más antiguo. Y el poema o el epopeya de Gilgamesh, que en algún rato ya la vamos a escuchar completa, es la obra literaria más antigua. ¿Ya? Ahora, no nos dice, si bien nos dice cómo fue evolucionando, no nos dice ahí en el libro para qué se utilizó en un primer momento. ¿Sí? Ni tampoco qué material se utilizó en la tabla de arcilla para poder hacer, porque nosotros ahorita lo estamos haciendo ya con colores, en una pintura rupestre, pero obviamente si ellos ya hacían una tabla, pero no tenían esfero, no tenían lápiz, ya, entonces no nos dice ese material con el cual se hacía la escritura cuniforme. ¿Sí? Si no se hizo para escribir y para hacer significado, ¿para qué se hizo en un primer momento? Para informar. ¿Ya? ¿Informar sobre qué? ¿Qué necesitaban informar? ¿Qué es el legado? Se creó más por la economía. Ya, listo, Francisco, muy bien. Por la economía. O sea, necesitaban hacer cuentas, ¿sí? Y comercio, ¿sí? Las primeras formas de la escritura cuniforme tenían que ser para algo más, no tanto para letras, sino para números, ¿sí? Para saber cómo contar y que eso puedas ayudar a vender productos o a pasar productos de un lado al otro, que es lo que necesitaban dentro del asunto económico, ¿sí? Entonces, eso es la idea de para qué lo utilizaban en un primer momento, ¿sí? ¿y cuál sería el material? ¿Cómo creen ustedes que se llama el material para poder, en este caso, papel, para poder hacer incisiones en la tablita de arcilla? Se llama Buril de Silex, ¿ya? Este material lo vamos a colocar en el espacio en blanco, ¿ya? Después donde dice casas de tablillas, ¿sí? En la página 15, ¿no? Acá vamos a poner Buril de Silex, ¿sí? Se escribe así, por favor, ya lo voy a poner en el chat. ¿sí? Este material es como una como una uña o pezuña, ¿sí? ¿Por qué como una uña o pezuña? Porque obviamente tenía que tener esa forma para poder hacer la incisión dentro de la tabla de arcilla. ¿Por qué donde ponemos ese? Y por eso se llamó escritura coniforme. No, eso lo ponen en el espacio en blanco entre párrafo y párrafo del tercero y cuarto y el del cuarto y antes de las preguntas. Ahí ponen Buril de Silex. Estamos en la página 15, ¿no? Entre el cuarto y las preguntas hay un espacio en blanco. Ahí ponen Buril de Silex. ¿Sí? El material era como una uña o pezuña. ¿Sí? Por eso se llamó escritura coniforme. Entonces eso puede poner flechas al lado, ¿no? Yo puedo poner aquí Buril de Silex, pongo flecha material para la escritura y una flecha uña o pezuña. ¿Sí? Las tres cosas pueden poner ahí en ese espacio, en ese espacio en blanco. Y vamos a llenar el cuadro de abajo. Con todo lo que hemos escuchado y lo que han leído, vamos a llenar el cuadro de abajo. Si después de los pictogramas aparecieron los ideogramas en este caso, ¿Sí? Los signos ¿Qué representaban en ese momento? Ideas, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a poner primero en las primeras formas de escritura. Los signos representan, van ideas. Estamos llenando la tabla que está abajo en la página 15. ¿Puede repetir, profe? Los signos representaban ideas. Hoy una sílaba que en este caso es el fonema que vendría a ser un signo en ese caso. ¿Qué representa? ¿Ideas o o qué representa? ¿Usted puede repetir la pregunta, por favor? Hoy en día tenemos el fonema o la sílaba, en este caso como un signo. ¿Sí? Ese signo representa ¿Qué? Idea. No, idea ya no. ¿Información? Yo digo va, estoy haciendo un sílaba, acción, un sonido, estoy haciendo un sonido. Si no tiene sonido, no tiene significado. Entonces ponga en la estructura actual los signos representan sonidos. Los signos representan sonidos. después de este soporte de escritura, ¿cuál fue? ¿Dónde se hizo la escritura con el informe? ¿Dónde dije que utilizaban el buril de sílex? En la arcilla. Ya, en tablas de arcilla, ¿no? Entonces el segundo soporte de escritura fue tablas de arcilla. Ponemos primeras formas de escritura. Fue tablas de arcilla. El segundo soporte de escritura fue tablas de arcilla. ¿Ya? ¿Cuál es el soporte actual? El papel. Ya, el papel y los libros, ¿no? Los soportes actuales son papel y libros. Eso ponemos de la escritura actual. ¿Por qué puede repetir lo que dijo? En escritura actual ponemos los soportes actuales son papel y libros. ¿Ya? Después de registrar actividades humanas, ¿para qué sirvió la escritura? Para comunicarnos. Para, ya lo dije antes, además de comunicarse, ¿qué queríamos comunicar especialmente? Para informar. Francisco dijo, es asunto de la economía. Las diferentes formas de escritura después, pongan así en la tercera, la tercera fila de las primeras formas de escritura, después de registrar actividades humanas, las utilizamos para la contabilidad y el comercio. después de utilizarlas, después para registrar actividades humanas, las utilizamos para la contabilidad y el comercio. ¿No puede repetir el ser? ¿Ya? después de registrar actividades humanas, las utilizamos para la contabilidad y el comercio. Oye, los libros que tengo. Información. Ya, eso en este caso es conocimiento. ¿Sí? Entonces, hoy se utiliza para registrar conocimiento y ¿qué más? la literatura ¿qué es? Medio de entretenimiento. Ya, correcto, es entretenimiento. Entonces, hoy se utiliza para registrar conocimiento y entretenimiento. Eso en la escritura actual. ¿Me puede repetir eso, por favor? Hoy se utiliza para hoy se utiliza para conocimiento y entretenimiento. para conocimiento y entretenimiento. Listo. Entonces, ahora nos tocaría pintar nuestro animal. ¿Cuáles los colores podemos utilizar? Pueden utilizar el rojo o el tomate o pueden hacer una mezcla de los dos en el animal. ¿Sí? Seguimos escuchando el programa de radio mientras ustedes siguen pintando el animal. Perfecta. Especialidad que es el mundo que podríamos pensar de la B. Algunas variaciones es verdad que es que da el alfabeto. Usando hidrogramas a día de hoy. Nosotros solo tenemos que aprendernos 26, 28, podemos formar todas las palabras del mundo y expandirlo con la latina. Lo importante es no confundir art porque evidentemente pasa en el mundo egipcio. Luego llegaron a adoptar una escritura especial que era el copto. Lo que aún así es importantísimo. Un tema especial que hemos hecho sobre escritura, es decir, la de Arapa, ¿no? Sí, eso está. A otra parte del mundo siempre ha habido mucha discusión también. Hablamos un poquito de esa zona de Asia. Son completamente y como digo las esculturas del Valle del Indo, del Ganges, del Yancey son riquísimas y bueno, hay yacimientos, un magnífico yacimiento sobre esas esculturas pero con un esplendor extraordinario. Entonces, la actividad de hoy y lo que tienen que subir a la a la plataforma en este caso hasta el día viernes es eso, ¿no? Lo que hemos llenado en la página 11, ¿sí? La página 11, el cuadrito de la página 13, ¿sí? Y el cuadrito de la página 15, ¿sí? Además de eso una foto de su pintura rupestre en la piedra, ¿sí? independientemente de cómo la terminen, ¿no? Yo, por lo menos ahí lo tengo en colores, ¿sí? Yo elegí el rojo para, para, en este caso, el buey que hice y el, la persona que está cazando ese buey está de tomate, ¿sí? Entonces, yo ya he contado que he dibujado aquí, ¿sí? Por lo menos me van a contar que han dibujado en esa piedra. Karen. Sí, sí. ¿Qué dibujo? Sí, un buey con una persona que le está cazando con una lanza. Ya, listo. Correcto. ¿Crisley? Yo dibujé un, igual un buey y una persona con arco y pecho cazando. Correcto, se ve muy bien. Sí, Génesis. Génesis está dibujando un, un chico cazando a un venado. ¿Y en la otra piedra utilizó algo? O solo hizo en la, en la una. No, pero sí. Ya, Samantha. Yo hice un buey y una persona que está cazando con una lanza. Correcto. Señor panelista, Matías. Yo voy a hacer un buey y una persona cazando un animal. Ya. ¿Con qué? ¿Con lanza o con flecha? Con flecha. Ya, listo, Francisco Che. Yo, Francisco Che primero. Yo dibujé un, un buey y una persona que le está cazando con una lanza. Ya, ¿Domenica? Yo dibujé un buey y una persona cazando. Ya. Tiffany. Yo dibujé un, también uno que, un venado y una persona cazando. Ya. Dylan, ¿qué hiciste? Yo dibujé a una persona cazando a unos ciervos. Ya. Sebastián, ¿qué hiciste? Yo, yo hice un señor cazando con una lanza y un venado. Ya. Francisco Caiza. Yo hice un venado y una persona cazando. ¿Con qué? ¿Con una flecha o con una lanza? Con una lanza. Ya, correcto, Francisco, gracias. Camila. Camila. ¿Qué? Camila, ¿qué hiciste en tu piedra? Todos me tienen que contar qué hicieron para saber más o menos con qué me voy a encontrar después de las fotos. Justin. Sí, profesor, yo dibujé unas dos personas con lanzas y cazando unos ciervos. Ya, listo, correcto. Scarlett. Yo dibujé a un buey que le estaban matando con una persona y con un lanza. Daniela. Sí, profe, yo dibujé a una persona con una flecha. ¿Tamaris? Un venado cazando de un man, una persona. Ya, Anthony. yo dibujé una persona con una lanza y un puente. Ya, Luis, Chihuano. Yo hice una persona cazando con una lanza un venado. Ya, Antonella. Yo dibujé una persona cazando una gacela. Correcto. Y, Maritza. Yo dibujé a un venado y un señor cazando de una lanza. Ya, José. Gracias, muy bien, Maritza. Yo le hice Sí. Yo dibujé una persona cazando a un mamón. Correcto. Y un otro. Y falta Samya. Yo dibujé una persona cazando un conejo y también un poquito de la escritura de ellos. Ya. Zulay. Yo dibujé a una a un venado y a una persona con una flecha cazándole. Ya, Karen. Dicen que le hemos acercado que era una pregunta en el último cuadro de las primeras formas de escritura que era y por qué no lo había escuchado bien. En el último cuadro de las primeras formas de escritura no hemos puesto nada solo en los tres oramos. Ya, gracias. Solo en los tres solo en los tres de cada lado llenamos. ¿Sí? Ya, a ver, Saúl, para que te vayas igualando, ¿no? En el en el la idea es que que me ayuda a hacer las actividades a la plataforma. En este caso, en el caso de lengua y literatura yo subo a partir de las dos de la tarde todas las actividades a mi canal de YouTube. Sí, me parece mucho más fácil subirlas ahí. Sí, la ven, ¿no es cierto? Sí, entonces, entonces aquí, por ejemplo, ya está lo que hicimos con décimo ayer en la mañana. Sí, posteriormente aquí están las indicaciones que yo les di para la carátula cuando estaban ustedes en la carátula. Estaba aquí, ¿sí? Y prácticamente yo de todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, yo a partir de las dos de la tarde ya estoy subiendo ahí, entonces, para la prehistoria que es lo que trabajamos en clases el día lunes, ¿sí? Y aquí está lo hecho en la anterior semana, ¿sí? Son dos o tres actividades aún en las que tienes que irte igualando, ¿sí? Sí, yo ya me igual. Igual, y esta clase se va a subir después de las dos, ¿sí? Dígame. Ya, le pongo en el chat ahorita. Pongo en el chat el link. Exactamente. Ya. Ya, listo. El día martes en la no, el día lunes más o menos en la tarde yo ya les mandé el libro del plan lector. Les pregunto si les llegó, si ya lo descargaron y está el asunto, se llama Romances del Cid. Sí, pero sí lo tienen todos, ¿ya? Con ese libro vamos a trabajar para el día lunes, ¿no? Yo igual ahorita por Saúl lo subo al chat. De la clase, ¿sí sabe descargar del chat de la clase, Saúl? Sí. Ya, entonces ahorita lo subo al chat de la clase. Dicen. Dicen, dígame. Ya me suscribí a su canal y ahora te estoy diciendo todo. Ya. Listo. Entonces, eso sería todo, chicos, ¿no? Y tengo una pregunta. Tengan este libro para el día abierto. los libros que vamos a leer este año, pero de los pequeños? Los libros físicos vamos a leer La Sombra Fuera del Tiempo de Lovecraft, que son unos cuentos de terror, que es el libro que lo vamos a leer después. y el otro creo que se llama Jack London, sí, se llama El Mundo de la Selva. Sí, esos son los dos libros físicos que los vamos a leer durante el año. Ya, profe. Gracias. Una pregunta. Dígame. ¿Dónde subimos eso de los cinco lugares donde había arte rupestre? O sea, ¿en cuál? Esa actividad estaba con la línea de tiempo que se pidió para el día lunes? Desde el día lunes que se tenía que subir hasta hoy día. Hasta hoy día es de la semana. Dígame, Karen. Lo que nos mandó el libro que tenemos que imprimir. El de Romances. El digital. El de Romances de Sid, ¿no? Ah, ya, gracias. No, no tienen que imprimirlo. Si es que yo hago alguna actividad, las hojas esas tendrán que ser impresas. Sí, esas hojas que nos hagamos la actividad de... de Métrica, alguna cosa. Dígame. Antes de que mandarle esos, los cinco lugares de arte rupestre. Hoy, hasta las cuatro de la tarde está esa actividad, esas dos actividades que teníamos para el día, que hicimos el día lunes. Pero también le debemos que mandar la materia. Sí, que era la línea de tiempo. Ya, dicen, Ya, listo. Eso es todo, chicos, lo de hoy para el día viernes, ¿no? Nos vemos el viernes. Hasta luego, Lissin. Hasta luego, Lissin. Hasta luego, Lissin.